El libro de la sabiduría Escuchen reyes y entiendan Aprendan soberanos de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos Y están orgullosos del gran número de sus súbditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo, la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes Y a escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino Y no han gobernado rectamente Ni han cumplido la ley Ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina Porque un juicio implacable Espera a los que mandan Al pequeño Por compasión se le perdona Pero a los poderosos Se les castigará severamente El Señor de todos Ante nadie retrocede Y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño Y cuida de todos con igual solicitud Pero un examen muy severo Les espera a los poderosos A ustedes Pues Soberanos Se dirigen mis palabras Para que aprendan a ser sabios Pero si no pequen Porque los que cumplen fielmente La voluntad del Señor Serán reconocidos como justos Y los que aprenden a cumplir su voluntad Encuantarán defensa Pongan pues Atención a mis palabras Búsquenlas con interés Y ellas Los instruirán Levántate Oh Dios Y juzga la tierra Proteged al desvalido Y al huérfano Haced justicia Al humilde Y al necesitado Defended al pobre Y al indigente Sacándolos De las manos Del culpable Levántate Oh Dios Y juzga la tierra Yo declaro Aunque seáis dioses E hijos del altísimo Todos Moriréis como cualquier hombre Caeréis príncipes Como uno de tantos Levántate Oh Dios Y juzga la tierra Evangelio según San Lucas Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén Atravesó por entre Samaría y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron diez leprosos a su encuentro Los cuales se detuvieron a distancia Y le dijeron a gritos Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Al verlos les dijo Id y presentaos a los sacerdotes Y mientras iban Quedaron limpios Uno de ellos Al verse curado Volvió glorificando a Dios A grandes voces Y fue a postrarse a sus pies Dándole las gracias Este era samaritano Tomando la palabra Dijo Jesús No son diez Los que han quedado limpios ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido quien regresara A dar gloria a Dios Sino este extranjero? Y le dijo Levántate y vete Tu fe te ha salvado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video